¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y es el pasacalle! ¡Es Guarema! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Miler! ¡Vamos, Miler! ¡Vamos, Miler! ¡Vamos! ¡Vamos! Y con el Centro Volcur приходidico Social ¡Vamos! ¡Señor Lugas! ¡Vamos! 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 Y es el encuentro de los Turcos, los Turcos de Culpa. Y con el Centro Folclórico Social de los Wilcas, desde San Juan de Miloflores. Y es el Chocopunta, el encuentro de los Turcos. ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es el Huasta de Hueso! ¡Donde los turcos se invitan por bonito! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Es el Pachananay! ¡El dolor de barriga! ¡Gracias! Pachananay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!